Voy a ir contigo, Andrea, adelante. Andrea Meraz. Joaquín, muy buenas tardes. Comentarte que todavía en la Ciudad de México hay gasolineras cerradas. Hicimos un recorrido por la zona de la Colonia Roma y también por Tlalpan, donde pudimos constatar que al menos tres gasolineras siguen cerradas de las cinco que vimos en este paso. También comentarte que, Joaquín, que la molestia de la gente no se ha hecho esperar. Sin embargo, pues apoyan al gobierno federal en este combate al robo de combustibles. Justamente de esto habló también la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien reconoció que al interior del gobierno capitalino, en las entidades públicas, se presenta también el robo de combustible. No precisamente para la venta de gasolina para los ciudadanos, sino para darle, entre las mismas dependencias, gasolina a las unidades. Esto se presenta justamente en el heroico Cuerpo de Bomberos y también en la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Sin embargo, dice la jefa de gobierno, mañana dará más detalles. Como te comentaba, pues en la Ciudad de México todavía es intermitente el abasto de la gasolina, es por horarios. Todavía algunas gasolineras están dando el servicio por cuatro o cinco horas para los capitalinos. Y también un cambio que hoy pudimos ver en este lunes fue el tiempo de espera, Joaquín. El tiempo de espera se redujo de una hora, dos horas que pasaban los automovilistas a 15, 20 minutos. Esto cambia al igual que la forma de abastecerse del combustible, ya que el gobierno capitalino, pues prácticamente prohibió que se le venda a los usuarios por medio de bidones. También en esta ciudad también se hizo la recomendación para que el abasto de gasolina, pues sea por un calendario. ¿Cómo? A través del color del engomado o del número de placas. Es la propuesta del gobierno capitalino, obviamente opcional, para que los automovilistas puedan tener combustible durante toda esta semana. No hay fecha tampoco de cuándo se va a regularizar el servicio, ni tampoco hay un número en específico que hayan dado las autoridades del gobierno de la Ciudad de México de cuántas gasolineras están cerradas. La información, Joaquín. Gracias, muchas gracias, Andrea Meraz. Y efectivamente hoy no se hizo un recorrido por varias gasolineras. Había combustible, pero también había largas filas, gente que llegaba del fin de semana y gente que se preparaba también, pues para iniciar la semana de trabajo hoy. Sí, pero repito, en las tres que recorrí, una en Paseo de la Reforma, porque, fíjese, bueno, una de Paseo de la Reforma, donde está la tablita, había gasolina. Esa es de la compañía Total, se llama, o Total, sí, como quiera. No es de Pemex, había larguísima fila que bajaba por todo Reforma y luego daba la vuelta a una cuadra más, pero sí había combustible. En la de Virreyes y Prado Sur, donde está la iglesia del Perpetuo Socorro, subía la fila por Virreyes, luego daba la vuelta por la calle de Turrigaray y luego entraban a la gasolinera. Había encerrado la calle de la gasolinera, pues para no crear mayores conflictos, que está muy bien resuelto, quiero decirle. Y nada más había paso a la gasolinera, que está justo en la esquina. También, esta es de Pemex y había combustible. Luego fui a la de Mazarik y Moliere, que también había fila, pero también había combustible. Y es que, aunque parezca mentira, quizá por lo caro del terreno, entre la gasolinera que está, pues en la carretera de Toluca a Polanco, pues yo recuerdo que solo hay tres. Está la de Reforma, donde está la tablita, le decía. Está la de Virreyes y el Perpetuo Socorro, ya aquí abajo, en Prado Sur. Y está la de Polanco, la de Mazarik y Moliere. No sé si hay otra más en Polanco, debe haber quizá alguna otra por ahí que no conozco, que no he visto. Pero esas son, en esta enorme zona solo hay tres, quizá por eso también las filas. ¡Gracias!